Eres mi sol, mi vida Eres mi noche y día Hoy y por siempre Ver en mí Nunca me dejes solo Tu amor lo quiero todo Y para siempre Let it be me Y cuando te encuentro Estoy contento Todo lo que siento Es para ti So never leave me lonely Tell me you love me only And that you'll always Let it be me And that you'll always To be honest Mm-hmm No to be honest No to be honest Yeah, yeah Yeah Yeah